Cosas que no sabías del araneo. El cuerpo del araneo puede atrapar animales pequeños cuando pasas por encima de ellos, aunque no se sabe si esto es un error del juego. El araneo tiene únicamente siete ojos, algo que solo ocurre como un defecto de nacimiento o una mutación genética en las arañas de la vida real. También posee unos sacos rojos y grises en la espalda, con un propósito desconocido. Todo esto son pruebas teóricas de que todas las criaturas de Ark no descienden de ningún organismo de la Tierra, sino que son fabricaciones genéticas hechas por el supervisor. El araneo es incapaz de escalar paredes. En la ubicación en Berfal en Crystal Isles, los araneos pueden generarse con un nivel superior a 150. Es posible que todos los araneos sean descendientes de la Brux Mother, ya que ésta se menciona en su dossier.